con el historiador Florentino Paredes vamos a desglosar todo lo que tiene que ver con el magnicidio de Rafael Leonidas Trujillo sin duda alguna el hecho histórico más trascendental de nuestro país y la primera preguntita Florentino es cómo se logra orquestar una trama para no solo derrocar sino comprometer físicamente a una persona que gobernó los destinos del país durante poco más de 30 años Sí, gracias por la invitación lo primero que debemos nosotros establecer es que para orquestar un proyecto de ese nivel debió venir de personas que estaban muy vinculadas con el régimen ya que para los años de 1961 el régimen de Trujillo contaba con un sistema de inteligencia de los más avanzados de la zona del Caribe y eso le había permitido a él mantenerse por más de 30 años en el poder y obviamente cualquier intento cualquier movimiento en contra del régimen automáticamente era descubierto por eso que este proyecto va a tener éxito porque vino de un grupo de personas que estaban íntimamente ligada al régimen unos en primera fila y otros porque venían de familias que también habían mantenido ese vínculo primero desde el gobierno de Don Horacio y habían continuado durante la dictadura de Trujillo recuerdo un periódico chileno que me lo encontré en una de mis investigaciones donde hacía referencia de que Trujillo había sido muerto por personas de su mismo núcleo y ellos lo establecían de la siguiente manera de que los asesinos y el asesinado eran todos de la misma calaña entonces eso debemos dejarlo establecido en el primer momento de que indiscutiblemente esta trama para acabar con Trujillo vino desde dentro de su propio núcleo hechos anteriores al magnicidio como por ejemplo lo que pasó con las hermanas Mirabal el desenlace de cara a los jóvenes en aquel entonces el 14 de junio y unas desavenencias que se dieron con la iglesia católica en última instancia y se dice que los tiros fueron por ahí ¿qué hay de cierto en eso? realmente eso fue una tesis que planteó en una entrevista Antonio Inver Barrera yo no diría tesis sino más bien unas declaraciones que él dio en una entrevista a un periodista de un importante medio de comunicación del país en ese momento cuando le preguntaron que cuáles habían sido las motivaciones que ellos habían tenido para orquestar ese proyecto pues él dijo entre otras cosas que estaba el tema de las hermanas Mirabal el tema de los muchachos del 14 de junio y obviamente los ataques que había sufrido la iglesia católica en los últimos años ya de la dictadura pero lo cierto es que las motivaciones fueron otras fueron de índoles personal que cada uno tuvo con el régimen y él lo dijo yo diría de una forma poética lo dijo para darle una connotación de patriotismo a ese hecho por el hecho, valga la redundancia, de que todos los que estuvieron implicados ya eran parte del sistema político que había instaurado Trujillo debemos destacar que esa entrevista él la dio el 8 de marzo de 1964 estaríamos hablando prácticamente tres años después y fue publicada los días 3, 4 y 5 del mes de abril en un importante medio de prensa del país y eso ha sido lo que muchos historiadores tomaron como referencia al momento de referirse a las motivaciones que tuvieron los implicados en la muerte de Trujillo pero eso sonó muy poético porque ese mismo personaje después estuvo envuelto en hechos muy bochornosos que dejaron mucho que desear a esas primeras palabras que él dio en esa entrevista ¿Cuántas personas participaron finalmente? Si se tiene un número que se puede decir que es el correcto ¿Y qué papel jugaba cada una de estas? En la muerte de Trujillo de la noche del 30 de mayo participaron 7 personas de manera directa estaríamos hablando de Antonio de la Masa Vázquez estaríamos hablando de los ingenieros Roberto Pastoriza Estaba Juan Tomás Díaz también Sí, estaba Juan Tomás Díaz Estaba el teniente Amado García Guerrero Antonio de la Masa Sí, ya lo mencioné Antonio de la Masa Estaba... Se nos queda... ¿Mencionamos a Modesto Díaz ya? No, Modesto participó pero ya al final buscando al secretario de la Fuerza Armada José René Román Pero lo cierto es que fueron 7 de manera directa los que estuvieron a esa noche Estuvo Amado García Guerrero Como te decía Antonio de la Masa Roberto Pastoriza y Pedro... Pedro Livio Cedeño también Huáscar Tejeda Pimentel Esos fueron los que esa noche estuvieron de manera directa ahí en la refriega y ya obviamente después de consumado el hecho entonces quisieron buscar a otros que supuestamente se le iban a unir en un supuesto segundo proyecto como fue el caso del secretario de la Fuerza Armada José René Román Pupo y ahí también involucraron entonces a Modesto Díaz Quesada y a otros que en el intentar encontrar a unos pues obviamente se le unieron Pero vamos a ver ahí estamos hablando de la parte de la ejecución como tal pero el cerebro intelectual ¿Se quedó solo siendo cerebro o también fue al terreno? Sí, el cerebro intelectual fue Antonio de la Masa Vasque si nos damos si analizamos por ejemplo el perfil de cada uno de los implicados este era uno de los más mayores pero también era uno de los que más vínculo tenía con el régimen aunque históricamente eso se ha querido como ocultar Antonio de la Masa había había iniciado su relación directa con Trujillo siendo miembro de su escolta personal en el año de 1932 y desde ahí pues habían desarrollado unos vínculos de amistad que si nos damos cuenta ser seguridad personal de Trujillo equivalía a ganarse su confianza y posteriormente ocupar puestos de mucha importancia en la sociedad dominicana le sucedió al señor Antonio de la Masa el mismo teniente Amado García Guerrero estaba en ese proceso era parte de su seguridad en ese momento en el caso de de los Estrellas de Santiago tenemos a Guarionex que era miembro de su escolta personal y su hermano y su hermano Estrella Sadalá pues también era estaba vinculado al régimen entonces eso eso era como una especie de crisol ser seguridad de Trujillo y después obviamente que ganaban su confianza ir escalando a otras posiciones ya fuesen militares o ya fuesen de la vida de la vida civil Fueras descrito a personas que tenían entonces una cercanía con Trujillo pero también está el tema de que involucrarte en esto pone en riesgo no solo tu vida sino la de tu familia ¿Qué motivaciones pueden tener ellos para hacer eso o sea verse involucrados en algo en donde no solo peligra su vida sino también la de sus seres queridos? Sí bueno ya al final de la dictadura como dicen algunos Trujillo se había convertido en una especie de peligro para sus propios enemigos y cada uno de ellos vivió una desgracia personal con Trujillo eso le llevó obviamente a participar de manera directa en el caso específico del señor Antonio de la Masa su hermano menor y su debilidad fue asesinado a principios de 1957 me refiero a Octavio de la Masa Vázquez Tabito como le apodaban quien era miembro del ejército pero también era del núcleo de Ranfis Trujillo el hijo del presidente en ese entonces entonces al vivir él esa desgracia personal de que Trujillo para encubrir la muerte de Jesús de Galíndez y encubrir la muerte del piloto que trajo al país a Jesús de Galíndez que fue Gran Morphy conjuntamente con Tabito de la Masa comenzó una secuela de muertes intentando ocultar ese hecho y obviamente esa desgracia le tocó a la familia de la Masa de Moca y por consiguiente ellos en una especie de venganza personal decidieron obviamente involucrarse en ese proyecto es Antonio de la Masa quien va a convencer a cada uno de los implicados quienes también habían vivido una desgracia personal con el régimen es cierto que se tenía un plan B supuestamente supuestamente se tenía un plan B que era orquestar un gobierno pero resulta que el que iba a encabezar ese supuesto plan B era el secretario de las Fuerzas Armadas José René Román Pupo pero la última vez que ellos tuvieron que ellos tuvieron contacto con ese personaje fue el 21 de mayo estaríamos hablando de que del 21 del mayo al 30 de mayo son prácticamente 10 días entonces usted no puede desarrollar un plan B con más de 10 días sin comunicarse con la persona que supuestamente iba a desarrollar ese plan B de manera que yo entiendo de manera particular que ese plan B solamente existió en la mente de Antonio de la Maza con la finalidad de convencer a los demás de que se involucraran en ese proyecto pero también debemos agregar que la persona que habló de un supuesto plan B fue también el señor Antonio Inver Barrera en la entrevista que ya le señalé que dio para un importante medio tres años después y dijo tantas incongruencias que eso se puede demostrar a lo largo de todas las entrevistas que dio refiriéndose a ese tema porque permanentemente estuvo ocultando cosas o diciendo otras verdades entonces se demuestra con esto de que él no tenía pleno conocimiento de las acciones y que tampoco existía un plan B porque de hecho no existía el engranaje político y la suficiente fuerza militar como para poder dar apertura a un segundo plan después de la muerte de Trujano bueno pero instaurar un gobierno no sería no sería necesariamente un plan B sino que más bien la finalidad era esa o sea comprometer físicamente al tirano al déspota y buscar algún tipo de gobierno porque en efecto el país no se podía quedar acéfalo de eso estamos de acuerdo que el país no se podía quedar acéfalo el problema es que quién lo iba a dirigir ese es el problema porque todos los miembros de la fuerza armada le debían fidelidad a ese régimen que estaba establecido que de hecho todavía hoy día uno de los grandes problemas que tienen los miembros de la fuerza armada es que todavía tienen la mentalidad trujillista de que no respetan la constitución de que entienden que ellos son ley batuta y constitución de que entienden que la ciudadanía no hay que respetarla de que entienden que los derechos humanos son para violarlos y en ese sentido si eso es ahora 63 años después de este hecho nosotros podemos imaginarnos en ese momento quien se atrevería a supuestamente orquestar un segundo plan además de que ahí estaba Héctor Bienvenido Trujillo ahí estaba Petán Trujillo ahí estaba Ranfis que tenían todos una estructura montada a tal nivel que nadie se atrevía a traicionarlo a ellos de hecho después de la muerte de Trujillo ellos siguieron haciendo lo que quisieron con el país pero vamos a ver hay videos en donde se ve pasar el féretro y hay personas mujeres que caen desmayadas da o sea el video es una prueba de que había dolo inmediatamente después de la caída del jefe se ha estudiado este tema o tienes alguna hipótesis o cuál es tu convicción sobre si en efecto en República Dominicana había una pena colectiva por lo que le pasó al jefe en ese momento había una pena colectiva cuando analizamos el manual del dictador nosotros podemos darnos cuenta de que uno de los elementos que se utilizan muchos que se utilizan mucho durante la dictadura es presentar al al presidente como un semidios o un dios al que todo se le debe el que todo lo hace el que todo lo puede y en ese sentido ese culto a la personalidad se convierte al mismo tiempo en una veneración por parte del pueblo que lo ve y lo entiende así en ese momento entonces esos videos en donde se ven muchas personas llorando ese dolor colectivo esas misas multitudinarias que se hicieron durante los nueve días todo eso fue real en ese momento el pueblo así lo sentía y esas damas que se pueden ver en esos videos llorando cayendo desmayadas es propio de que ellas entendían que el protector que el hombre que le daba el agua el hombre que le daba todo en la sociedad dominicana el hombre que protegía al pueblo dominicano pues había fallecido ese dolor fue real ahora bien es después cuando ya comienzan los medios de comunicación a decir las cosas que se estaban haciendo que las personas comienzan a dejar a un lado el manto y obviamente apegarse a la realidad y ver y ver la situación desde otro punto de vista porque en ese momento el dolor era real porque se hizo tan fácil capturar a los responsables del magnicidio precisamente por el nivel de fidelidad que tenía el pueblo hacia el régimen aquí había muchas personas que su deleite era delatar al vecino que no cumpliera una normativa que establecía el gobierno y en todas las dictaduras ese sistema se utiliza estamos hablando del caliezaje el espionaje la delación la infidelidad que incluso hasta en las mismas familias eso se daba en donde una persona dialogaba algo en el entorno familiar y uno de los miembros automáticamente corría a los mecanismos de seguridad del estado a delatar a ese miembro de la familia entonces en ese sentido era muy era muy incómodo era muy incómodo poder dar una información o intentar hacer algo sin que el gobierno lo supiera por eso desde que se habló de que fulano de que Antonio de la masa de que Pedro Livio Cedeño de que el teniente Amado García Guerrero de que el ingeniero Roberto Pastoriza y todos los que estuvieron involucrados habían participado en el magnicidio todo el pueblo lo andaba buscando por eso no había forma de que ellos se ocultaran y de que nadie le diera el apoyo de hecho en algunos lugares donde ellos se ocultaron lo hicieron fue bajo amenaza como fue el caso de la residencia del doctor Robert Rick Cabral ¿cómo así? cuéntame eso bajo amenaza vamos a ver si claro Antonio de la masa y Juan Tomás Díaz llegaron a la casa de este doctor y obviamente lo amenazaron le dijeron déjanos ocultarnos aquí porque de lo contrario vamos a decir si nos apresan que tú eres parte de la trama y es en esa circunstancia que el doctor Robert Rick Cabral le da acogida en su casa ellos duran desde la noche del 30 hasta la mañana del día 4 de junio ocultos en esa casa ¿y por qué ellos salen? salen porque precisamente el doctor ya desesperado que no encontraba que hacer se introdujo en el baño de su residencia y ahí obviamente se infirió unas heridas que le llevaron a un derramamiento de sangre obviamente su esposa desesperada intentar salir con él hacia el médico para salvarle la vida cosa que posteriormente no sucedió entonces él cometió por así decirlo una infrición en su cuerpo que le llevó a que estos dos personajes que estaban ocultos en esa residencia tuviesen que salir huyendo en ese momento y es en esa circunstancia que próximo al parque independencia entonces lo van a interceptar miembros del servicio de inteligencia obviamente porque ya el pueblo también estaba voceando que ahí iban ahí iban dos de lo que ya en la prensa se había publicado que habían formado parte de esta trama para acabar con la vida de Tujillo imagina que estos perfiles que llegaron al poder perdón que aniquilaron a la máxima consumación del poder que era Tujillo pero imagina que hubiesen llegado ellos al poder podemos hacer un ejercicio intelectual con esto claro que sí y obviamente nos daríamos cuenta de que nada iba a cambiar debo destacar que las investigaciones que he hecho he tenido en mis manos los interrogatorios que se le hicieron aquellos que fueron atrapados con vida y que posteriormente fueron asesinados por Ramfis la noche del 18 de noviembre de 1961 antes de él sacar el cuerpo de Trujillo y llevárselo obviamente hacia Europa y en esos interrogatorios se expresa de que la intención de acuerdo a Juan Tomás Día no era en caso de que ellos pudiesen establecer un gobierno hacer que las cosas cambiaran hay una frase que se desprende de uno de los interrogatorios donde uno de los interrogados dice que Juan Tomás Día había dicho que en ese momento quien daba las órdenes en este país era Trujillo pero que a partir de la desaparición física de Trujillo quienes iban a dar las órdenes eran ellos porque este pueblo durante más de 30 años se había acostumbrado a cumplir órdenes y ellos obviamente ellos obviamente iban a seguir así dando las órdenes y además debemos también pensar que eran personas que habían estado vinculadas al sistema de gobierno de ese entonces que habían formado parte y no tenían intención ni de cambiar las cosas ni obviamente tener un sentimiento de por así decirlo democrático porque para ellos la democracia no existía para ellos era dar órdenes y que el pueblo las cumpliera y así ellos se habían formado así habían servido al régimen y así de haber llegado al gobierno pues también lo hubiesen hecho también debemos destacar aquellos que quisieran darle una connotación de revolución a este hecho que ninguna revolución en ninguna parte del mundo ha respetado una constitución los movimientos revolucionarios que se han iniciado en cualquier parte del mundo sobre todo en los de latinoamérica lo único que han hecho han sido violar las constituciones porque para ellos lo que importa es su proyecto y en esos proyectos revolucionarios se hace de todo no voy a entrar en detalles porque hay cosas sensibles que muchas veces en los medios de comunicación uno no las puede uno no las puede enumerar pero las revoluciones no respetan constituciones no respetan derechos humanos no respetan libertades públicas no respetan el derecho a la vida no respetan nada entonces si a este movimiento pudiésemos nosotros darle una connotación de revolución entonces pudiésemos saber lo que iba a tener el pueblo dominicano con ese grupo de personas ¿valió la pena dar ese paso de un buen dominicano salir del jefe? en términos en términos diríamos de libertades públicas yo entiendo que si en términos de libertades públicas pero en términos económicos en términos de dominicanidad en términos de soberanía ahí pudiésemos nosotros entrar en otras consideraciones por el hecho de que cuando uno revisa la condición económica que tenía la república dominicana los respetos por así decirlo de los respetos de seguridad ciudadana a la propiedad privada a la propiedad pública ahí hemos retrocedido hay una revista que yo la he tenido en mis manos que era muy famosa en esa época la llamaban la revista Barça que hacía un recuento de cómo estaba cada país al final de cada año y eso es impresionante cuando uno ve la situación económica de la república dominicana de cómo las exportaciones superaban por mil a las importaciones de cómo el producto interno bruto de la república dominicana con relación a la población era era muy superior al que tenemos en el día de hoy de cómo las industrias que tenía la república dominicana suplían en un 100% las necesidades internas del país pues ahí obviamente uno se puede como le decía dar cuenta de que en ese aspecto no fue positivo ahora cuando analizamos de nosotros poder expresarnos de nosotros fundar partidos políticos aunque vemos de manera lastimosa en qué se han convertido los partidos políticos que en un momento dado Juan Bosch llegó a considerar algunos como pulperías ahí entiendo yo que hemos que hemos retrocedido perdón que hemos avanzado porque hay más libertades en relación al pueblo dominicano y con relación a cómo nosotros podemos expresarnos en el día de hoy podemos escribir podemos estudiar podemos salir del país podemos visitar podemos opinar hay más yo diría hay más tolerancia social entonces en ese aspecto pudiéramos decir que valió la pena salir de Trujillo pero cuando analizamos la otra parte pues ahí tenemos que que hacer el dicho popular que reza de que muchas veces hace falta un Trujillo bueno ya en la parte en la parte final una digamos curiosidad cuando tú escuchas cuando escuchas que se describe la época de Trujillo da la impresión de que en aquel entonces no había propiedad privada da la impresión de que no había grandes familias porque lo que se dice es que las grandes familias dominicanas muchas de ellas heredaron lo que Trujillo había obtenido a través del Estado Trujillo tenía un mecanismo de de ocultar propiedades que hoy día se conoce como testaferrato o testaferros y eso sucedió en gran medida de que las propiedades que existían en su yo diría en un 80% eran todas de Trujillo y las que no eran de testaferros que Trujillo tenía con la intención de que no se viese tan a la clara el nivel de riqueza que Trujillo poseía debemos destacar que Trujillo fue considerado en ese entonces como el quinto hombre más rico del mundo la fortuna de Trujillo rondaba los 800 millones de dólares y en ese sentido habían algunas personas habían familias en cada pueblo en cada provincia que tenían riqueza que tenían poder porque eran parte de ese núcleo en cada pueblo yo te pudiese decir había una familia muy vinculada a Trujillo en Montecriste los Tabares Mayer en Santiago los Estrellas en Moca los los de la Masa en La Vega estaban los Concepción aquí en Santo Domingo habían varias familias que gozaban de mucho poder en el este por igual en el sur estaban en Baní estaban los Día estaban también otras familias y en ese sentido había mucha riqueza pero como te decía la concentración en su gran mayoría estaba bajo la familia Trujillo incluyéndolo a él pero esas esas riquezas esas riquezas y esa producción de bienes se utilizaron entonces para que el gobierno perdón para que el país no tuviese una deuda externa como fue el caso que ya para el 47 Trujillo la había saldado y las obras que se desarrollaban internamente eran con financiamiento interno de manera que no había ese endeudamiento y por eso entonces teníamos un conjunto de empresas que lo que vendían era de consumo nacional por eso te decía al principio no no era que las familias dominicanas no era que el pueblo dominicano que no era mucho en esa época estamos hablando que al final de la dictadura no llegaba a tres millones de habitantes no era que no habían pobres si habían pobres quizás en peores condiciones que ahora pero la riqueza que había en la república dominicana Trujillo la tenía para él y su familia para familias que estaban ligadas al régimen y el pueblo dominicano que gozaba de algunas de algunos beneficios pero que no se veían como que eran obras del estado sino que la hacía el presidente pues no no disfrutaba a plenitud de ese beneficio y otra cosa habían algunas algunos planes sociales que si eran dirigidos a personas que tenían que tenían escasos recursos económicos como era el caso por ejemplo del doble sueldo que se da ahora mismo en navidad gracias a florentino paredes acá por venir a esta plataforma y darnos más luz sobre el tema más controversial y polémico de nuestra historia que es el tema Rafael Leonidas Trujillo gracias florentino y caramba salud para que sigas desarrollando tus investigaciones sobre nuestra historia muchísimas gracias y gracias también a los seguidores de esta plataforma ustedes en pie para el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado en el extranjero de la